No nos presumas que tú nos tumbas dudas, te las resolvemos y todas juntas Tú estás buscando que te tratemos con la punta El rap de este lado suena cuando tu clan se derrumba Boom bab, si no amas el rap entonces me consultas Date la vuelta, vete y no regreses nunca Nuestro trabajo pesa porque vale cosa que tú nunca Conocerás por arrogancia, estupidez y encima del modelo que se supone que quieres ser Intenta copiarme en mi hijo de puta y no va a poder Porque por estos lados yo soy la ley, la forma de como se hace el rap Las cosas no son como piensas, que motivo tiene la existencia Yo en tu gusto de la excelencia en mi ciencia de pintar cuadros con mis letras Por eso recuerdo que mientras tanto sigo dibujando metas Y dando color a páginas que dejo debajo de atajos y piedras Por eso es preciso que aprenda que mientras el bombo revienta Yo soy neuronas como petapultas que lanzan palabras con flecha Hechas de realismo mismo que infiltro en los ritmos Y mostraré cada track quien de verdad provoca sismos No me presumas que tú me tumbas Si me faltas el respeto te elimino con mi pumpax Sufrana, que ese no es mi problema Tú que bacho rap para tu antena No me presumas que tú me tumbas Si me faltas el respeto te elimino con mi pumpax Si me faltas el respeto te elimino con mi pumpax Sufrana, que ese no es mi problema Tú que bacho rap para tu antena Y si mejor dejas tú que uno haga no soy yo y no tengamos que apagar tu luz Entiende que no se te volverá a explicar Cagar las letras en libretas no es sinónimo de realizar La rap que traes te vas Sin mencionar una palabra y por la puerta de atrás Que en A acá no se soportan las implonadas Y tanta baba en la garganta se te escurre por la boca Como cascada, no sabes nada Así que vete a la escuela para estudiar las formas De estos tres que cuentan con el sello de R.A.P No me presumas que tú me tumbas Si me faltas el respeto te elimino con mi pumpax Sufrana, que ese no es mi problema Tú que bacho rap para tu antena No me presumas que tú me tumbas Si me faltas el respeto te elimino con mi pumpax Sufrana, que ese no es mi problema Tú que bacho rap para tu antena